Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tu y yo, y saco una gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tu y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos, y saco una gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tu y yo, y me lo hacemos, y saco una gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tu y yo, vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, yo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tu eres latino, saca tu bandera, y saco una gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tu y yo, y me lo hacemos, y saco una gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tu y yo, los parceros y las parceras, vamos, 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 esta es la que hay papá, Motivo, ahora si, nadie nos haga de aquí, ponle ahí, chimpú, gustoso, mi vida con nosotros, Motivo, yo te lo dije, gente de suena de orden, tu sabes que, es lo mejor que suena a vos,